Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí os traigo un nuevo vídeo sobre Pokémon Sol y Luna. En este vídeo voy a hablar sobre el gameplay en el cual se ha visto en acción a Rockrath, o Iwanko, y a Komala, o Nekoala. Bien, empecemos. Bien, aquí podemos ver al Boreford Kukui con un Rockrath. Y ahora en nada vamos a verlo en acción. Bien, aquí aparece Rockrath y ahora sale un Arcanine salvaje. ¡Putas gaviotas! El entrenador saca a Rockrath y pierde ataque por intimidación. Ahora Rockrath le lanza un ataque que no sé cuál puede ser a Rockrath y bueno, ahí podemos ver a Komala. El entrenador saca un Electabuzz y se activa el letargo perene de Komala, el cual lo tiene adormecido, como cuando deutilizan bostezo. Y si le lanzan un ataque como Onda Trueno, pues no puede ser paralizado. Y ahora lanza un ataque contra el Electabuzz, el cual no sé cuál es. Bien, ahora me gustaría comentaros las habilidades nuevas que se han filtrado hasta ahora. Vigilante o Stakeout en inglés es la habilidad que se vio en Yungos en su día, la cual duplica el daño del ataque del Pokémon si el objetivo ha salido al combate este turno. Vamos, que si el rival cambia de Pokémon, el nuevo Pokémon que saque recibirá el doble de daño por el ataque que le lance un Pokémon que tenga la habilidad Vigilante. También está la habilidad Coránima, Soul Heart en inglés, la cual aumenta un nivel el ataque especial del Pokémon cuando un Pokémon rival o aliado se debilita. Esa habilidad característica de Mayarna. También está Letargo perene, Komatous en inglés, la cual impide que el Pokémon reciba un estado alterado a excepción del sueño. Y si un Pokémon recibe la habilidad, por ejemplo por intercambio, cualquier cambio de estado que no sea el sueño se cura automáticamente. Las habilidades de Solgaleo y Lunala no pueden faltar, por supuesto. La habilidad de Solgaleo es Guardia Metálica, Full Metal Body en inglés. Es básicamente como cuerpo puro, impide que rivales o aliados disminuyan tus estadísticas. Pero puedes perderlas, por ejemplo, si lanzas movimientos que las disminuyan como Sofoco, Fuerza Bruta... Y luego está la de Lunala que es Guardia Espectro, Shadow Shield en inglés. Esta habilidad es básicamente como compensación. Mientras tus PS estén al máximo, cualquier ataque que recibas causará solamente la mitad de daño. Ahora la habilidad de Zigarde es Agrupamiento. Esta habilidad posiblemente sea una habilidad secundaria o una habilidad oculta de Zigarde. Y seguramente van a sacar alguna manera de obtener un Zigarde con esta habilidad. Estoy seguro. Bien, cuando el Pokémon que tenga la habilidad ve sus PS a la mitad o menos... Se convertirá en Zigar de forma completa. Esta habilidad la pueden tener Zigar de forma 10% y Zigar de forma 50%. Luego la habilidad del Pokémon Guardián de la Isla, Melemele, que hemos visto, Tapu Koko... Tiene la habilidad Electrogénesis, la cual produce un campo eléctrico durante el combate que es permanente. Aunque el Pokémon salga del combate. Y el campo eléctrico impide que los Pokémon que toquen el suelo sean dormidos. Hostia, ¿ahora qué lo pienso? Imaginad en un combate... Imaginad a Nekoala con un Tapu Koko. O sea, no podrían alterarle el estado. Porque si el campo eléctrico impide que se duerma y retargo perene impide que reciba otro cambio de estado... Oye, sería como un veloz agrado. Bueno, ahora algunas de estas habilidades que han salido en estos Pokémon filtrados. La habilidad de Charjabug es Batería, Battery en inglés. Aumenta el poder de los ataques especiales de los Pokémon aliados. También está la habilidad de... Braxis. Es que ese nombre siempre... Siempre me cuesta que me salga, joder. Bien, esta habilidad impide que el Pokémon que la tenga reciba cualquier cosa por ataques de prioridad. Vamos, se vuelve inmune a ataques de prioridad. Luego está la habilidad Cólera, Berserk en inglés. La cual hace que si el Pokémon tiene sus PS al 50% o menos, su ataque especial aumenta un nivel. Esto a mí me parece un poco raro, la verdad. O sea, si los PS de Drampa... Y se me olvidó comentarlo antes. El Pokémon que se vio ahora con la habilidad Cólera es Drampa. Pero no sé si van a sacar más Pokémon que tengan la habilidad. Probablemente sí. Bueno, si el Pokémon que tenga la habilidad pierde PS y queda a la mitad o menos, se activa la habilidad. Y si tú curas a ese Pokémon cuando sus PS vuelvan a estar otra vez, a menos de la mitad... Bueno, a la mitad o menos... ¿Se volverá a activar Cólera? Es una duda que me surge. Ya veremos más adelante. Ya veremos si algún día tengo un Rampa, lo que pasa con esa habilidad. Bueno, pues con esto ya hemos terminado con las habilidades filtradas hasta ahora. Ya veremos si filtran algunas más o si filtran más información. Bueno amigos, espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima.